Y me levanto un día más por la mañana después de una semana de vacaciones y me encuentro con Úrsula Hola a todos, doy comienzo la temporada de alergias, si amigos, todos aquellos alérgicos del mundo Bienvenidase a la nueva temporada de alergias Bueno, en fin, por fin te has levantado, no, sigo en la cama, estoy durmiendo ¿No me ves? Que estoy en la cama Estamos a punto de llamar muy fuerte a la puerta Estábamos, no, estaba a punto de llamar muy fuerte a la puerta ¿Por qué quieres llamar muy fuerte a la puerta? Si con un toc-toc me vale Total, no tengo timbre, o sea que te va a dar... Me queme, muy fuerte a la puerta, ¿por qué quieres llamar muy fuerte a la puerta? Bueno, ya hemos explorado la ubicación de la tercera llave y volvemos a necesitar tus habilidades como albañil ¿Por qué ibas a romperlo? O sea, no entiendo Verás, en esas ruinas aún hay un exceso de gas inflamable circulando por el aire Ya he hecho que el centro de investigación desarrolle un plan para dispersar el gas Necesito que construyas un supermechero y le prendas fuego No, es broma, pero estaría muy bien ¿Un gas? Lo peto desde la puerta, limpiamos la cueva y todos contentos, ¿no? No, ¿por qué ibas a llamar muy fuerte a la puerta? Es que eso no lo he entendido Eso, ¿qué tipo de máquina? Venga, vamos a centrarnos, va, va ¿Qué tipo de máquina? ¿Por qué ibas a llamar? Es que no puedo centrarme Un extractor de aire, aquí tienes el diagrama Puedes empezar de inmediato, pero empiezo fuerte o empiezo normal Hasta luego, ¿eh? Adiós, vecina Venga, vale ¿Por qué iba a llamar muy fuerte a la puerta a esta muchacha? Si yo solo quería empezar para ver cómo iba el mundo mundial Porque hace que no veo esto ni se sabe ¿Me vais a permitir un breve instante? En que he hecho un vistazo a todo esto Aquí ya quitamos todo, perfecto Madre mía ¿Sigo? Es que me ha impactado, perdona, de verdad Aquí insista, pero es que me ha impactado ¿Por qué iba a llamar muy fuerte a la puerta? No lo entiendo Bueno, hay casos que aquí teníamos de todo un poco Tenemos 18 días de energía Podemos hacer lo que nos dé la gana un poco más y menos Y ahí vamos, vale Y lo que tenemos que hacer a ahorrar es para mejorar esto Y poder así ampliarlo y poder construir todo desde el otro lado Y ahí a saco Eh, centrémonos aquí Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Pues empecemos a mirar esto muy fuerte, ¿no? Hoy va a ser el capítulo del muy fuerte Bueno, a ver Esto aún no sé para qué lo quiero Pero ahí lo tenemos, en stand-by El triadmil este que aprendimos Eh, bueno Pues por dárselo al otro y demás Pero, centrémonos, centrémonos A ver, la pecera grande tampoco quiero No, no Quieto, 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 quieto Quieto, bandido Hemos dicho que tenemos el extractor de aire Venga, un extractor de aire Marchando extractor de aire, oiga ¿Qué necesitamos? La hélice, aluminio, motor militar y blindaje Los blindajes estamos ahí, carinos, eh Pero bueno Ahí vamos a intentarlo, vale Metemos esto por aquí y vamos a ver qué hacemos con nuestras vidas Necesitamos una hélice, un motor militar Aluminio endurecido Y ahora espérate porque como tengo aquí las cosas que tengo, ¿sabes? Como tengo aquí para ver los ingredientes ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Blindaje no tengo ni uno Y hélice tampoco tengo Vamos a mirar aquí si tengo blindajes Y si los puedo hacer del tirón Vale, a ver, esto será por aquí ¿Puedo poner algo nuevo? Ah, que necesito 15 de estos No, tranquilo, con calma Vale, esto aquí no es Aquí, en engranajes Vale, vamos aquí a los blindajes Necesito fabricar 8 ¿Vale? Y que necesito Barras de soldadura Que se me están haciendo ¿Hay alguna forma de priorizar esto? No hay forma de priorizar esto, ¿no? Tú simplemente vas ahí a lo tuyo Y ya está, perfecto Necesitaré Vale, bueno, eso por un lado Vamos a hacer otra cosa Vamos a coger el almacén de materiales Eso es, eso es Y necesitábamos cosas Que ya se me han olvidado Como un motor militar Que el motor militar Lo voy a tener en el otro lado ¡Alna! Pues no Pensabais que sí, ¿eh? Pues yo también No pasa nada Así es la vida de dura Y ahora, mientras se fabrica eso Que no sé cuánto va a tardar La verdad, ahora mismo Lo tengo un poco ahí tal Necesito aluminio endurecido 15 Y una hélice Vale, ok La hélice la puedo hacer aquí Así un poco más de extraño y rápido Fabricar una Vale, ya está Del tirón Vamos a poner la hélice Poco a poco La cosa es con calma Venga Esto Esto de mola La hélice y tal Menudo extractor, ¿eh? Verás Nosotros somos capaces De hacer un superventilador Voy a coger 15 De aluminio endurecido Que seguramente tenga Que guardar un poquito ¿A que sí? Venga, va Dime que tienes aquí un poquito Ahí de aluminio endurecido Ahí ¡Ah! Voy a que no quiera la cosa Venga, tontorrón Sácatelo ahí de bolsillo Va a ser que no, ¿no? ¡Sí! Sí, sí ¡Venga! Hombre, por favor Por favor No voy a tener yo Aluminio endurecido Por aquí Anda ¡Ah! Vale, pues le metemos Los 15 Y solo nos quedarían Los blindajes, ¿no? Métele 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 Por algún lado Métese Es aluminio endurecido, ¿no? Aluminio endurecido Por 15 Aluminio inoxidable Espera No habéis visto esto, ¿vale? Esto Esto Fingid que no ha pasado Alineación de estaño ¿Y dónde está el endurecido, tío? ¿What? A los hornos ¡A los hornos! ¡Mis barricadas! Aluminio endurecido ¿Dónde puedo encontrar Aluminio endurecido? Aquí Fabricar ¿Y no es lo mismo? 15 Continuamos ¿Cómo vamos por aquí? Vale Esto va a tardar Una hora cincuenta y tres Y esto va a tardar Dos horas ocho minutos Y necesito Barras de soldadura Y de esto Necesito Mena de estaño ¡Hola! ¿No tengo mena de estaño? ¿En serio? A ver Espera un momento Ver fabricación Toma ¿No quieres mena de estaño? Pues ahora Dale duro ahí A la mena de estaño Vale Pues se supone que Mira en dos horas Siete minutos Se me termina Vale, vale, vale Tenemos dos horitas Hoy es viernes Así que vamos a coger Que estoy todavía Pillándole el hilillo A esto No te preocupes Que la cosa va bene Bueno vamos a coger Un ñordo Como habéis visto Ahora mismo Tenemos algún Sí, sí, sí Tenemos Espérate, espérate Tenemos correo Correo Del ayuntamiento Sorpréndeme ¿Puedes venir a verme Cuando tengas tiempo? Tengo un asunto De negocios urgente Y hay que discutir contigo Claro que sigue ahí Vamos a discutir Asuntos de importancia Hasta luego Arlo Vamos a coger la misión diaria Antes de nada Por el que dirán Y esas cosas Necesitamos pasta también ¿Verdad? ¿Cuánta pasta necesitamos? Tengo 37 Pasta que necesito 48.000 Vale Cogemos el encargo diario Que será supuestamente Este Si no hay Urgentemente Dos globos Aerostáticos Y nos dan Dinerete Nos dan perritas Ahí Venga Buenas Vengo muy relajado La verdad es que Vengo muy relajado Esta vacación Me ha sentado muy bien ¿Para qué lo vamos a negar? Vamos a ver Necesitamos ir a ver a Gail Gail Ya estoy aquí A ver Que negocio tan suculento Tienes para nosotros Gail Y pregúntale a Ursula Por qué quiere llamar fuerte A las puertas Es que sigo Sin entenderlo Me alegro Que haya sacado algo de tiempo Me estoy preocupando Un poco Yo también Por qué Ursula Pega fuerte a las puertas ¿Qué le han hecho a las puertas A Ursula? Yo llevo un tiempo He intentado comunicarme con Mali Pero hasta ahora El representante del gobierno Del otro lado Siempre me dice Que está ocupada Mali no es la clase de persona Que no saca ni un segundo Para enviar un telegrama Eso de sospechar Al viejo político Que hay en mí O sea Que no podemos contactar con Mali Eso es chungo Porque además La otra dijo Que venía y tal ¿Has estado cerca De los buenos días Desde el consejo? ¿Qué opinas sobre ellos? ¿Son de FIAR? Es un equipo completamente nuevo Que nunca había visto A ver Gail Entre tú y yo La pinta que tienen Me No dan que FIAR Y sinceramente Hoy Estoy preocupado Ursula llama fuerte a las puertas No Fuerte no Muy fuerte Y eso Me hace sospechar a mí también Parece que a la pinta A Ursula Le preocupa mucho Acabar su trabajo Es muy profesional ¿Qué sospecha De estos guardianes del consejo? A ver Dime que sospechas ¿Sospechas? ¿Sospechas? ¿Qué sospechas? Aunque no tengo pruebas Mira está hasta callado Me lo dice así en susurrillo Aunque no tengo pruebas Pero todo es correcto Incluyendo la directiva de Atara El sello y los demás Pero la capitana me dijo Que su equipo Se llevara la máquina antigua En cuanto la encontremos Cuando sugerí Que algunos miembros De nuestro cuerpo civil Les acompañen Se negó Categóricamente Y esto ya me lo puede decir En alto ¿Vale? Solo me gustó Su versión Es muy poco transparente Además No puedo concebir Que el consejo Tuve una decisión Sobre que esta máquina antigua Sin la deliberación De las ciudades Hasta ahora Nuestro representante Nunca ha decidido Que votar Sin mi consentimiento Es todo muy raro ¡Uu! ¡Qué chungo! ¡Se está mascando aquí! ¡Uf! ¡Se está mascando aquí Una este... ¿Cómo se dice? ¡Ah! ¡Que no me sale! Tengo la punta de la lengua ¡Ay! ¡Que no me sale! ¡Se está mascando aquí! Dejémoslo en tragedia Ya le he pedido Ya le he pedido A un cuerpo civil Que vigiles Si ven comportamientos extraños Pero Como tú también Estás trabajando con ellos También tienes que estar Que tener cuidado Espero que esto Solo sea fruto De imaginación De un viejo Y no sea nada Vale O sea Se está mascando aquí Cambiarlo en el taller No quiero cambiarlo en el taller Se está mascando aquí Un... Dios no me sale el nombre De verdad Lo tengo en la punta de la lengua Pero ¿Por qué me hacéis esto? Bueno, están confabulando Es que es un palabra muy feo Pero da igual Lo están haciendo Nos quieren hacer toda la trama ¿Eh? Madre mía ¿Quién se esconderá Debojo la nieve? ¿Eh? ¿Habrá alguno aquí espiando así? ¿Eh? Ojito, ¿eh? Que puedo estar aquí espiando Mira, mira Y no se ve nada Nada Menudo camuflaje, niño Bueno, ¿Cómo va esto? Porque... Oh, espera, espera, espera Por cierto, por cierto Quiero... Quiero comprar una cosita Sí, sí Quiero comprar una cosita Por aquí Estoy emocionado Vamos a comprar unas florecillas Venga 200 Sí ¿Por qué? Porque yo lo valgo ¿Y por qué lo vales? Pues porque lo he dicho yo Punto ¡Sonia! Eh, no Tú no eres Sonia ¿Dónde? ¿Me sale Sonia en el mapa? ¿Hemos llegado al tal punto de relación En que Sonia me salga en el mapa? ¡Ojo! ¿Qué hacéis aquí, las dos? ¿Hala? Yo quiero... Yo... ¿Por qué? ¿Por qué estáis ahí las dos? Sorprenderme a mí mismo Diciéndome Espera, 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 espera ¿Dónde vas, crack? Te vas a recorrer 10 millones de kilómetros Pudiendo hacer un... ¡Traslado! Yo quiero... Quiero ir a verla Por cierto, ya tengo a... A un cuarto del pueblo en el minimapa, eh Ya les tengo todo controlado Soy como el gran hermano Deportia A ver, estaba en una casa por aquí, ¿verdad? A ver... Seguimos, seguimos Por aquí, por aquí, andan Por aquí, andan Por aquí, andan Por aquí, andan Míralas ¿Qué hacéis aquí, Emily? ¿Y Anthony? ¡Ey, qué! ¡Ey, tú! No sé qué me has dicho Pero no me importa mucho, la verdad ¡See you! ¡Hi! Dame un puntaco ahí Venga ¿Dónde estás? ¡Sonia! ¡Aquí está, Sonia! ¿Qué hacéis con Sigua? ¿Sigua, qué haces aquí? ¿Le estás dando uvas a todo el mundo o qué? Que sí, que sí Verdadero, verdadero Venga, sí Tus hermanitos Crack Venga A ver, ¿dónde estás? Ven aquí Sonia Esto es para... Bueno, espera Vamos a hablar primero Espera, espera, espera Sonia Dame un puntaco Venga, ahí estamos A ver, esto es para ti For you Un present for me 10 puntacos Buen ojo para los regalos Sí, señor Menos una rosa ¿Cómo vamos tú y yo en la relación, Sonia? Así entre... Entre nosotros Bueno, el perro está aquí cerrado Scrap es cerrado, ¿sabes? Está cerrado No hay más Seguimos siendo amigos, ¿eh? Estamos siendo amigos Y aún tengo que subir bastante mala puntuación Porque Diyango es también coleguita Y está por aquí Necesitamos un par de brazos más Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, que no es poco Ya jugaré un par de veces con ella Y aumentaremos la cosa Vale Visto, hecho Esto no lo llevamos ya Ya que estamos por aquí, ¿no? El tirón Bueno, ya que... Es que mirad la pinta ¿Os sabéis para ver la pinta de este gorrinaco? Mira Mírale O sea, ¿tiene cara malvado? No, lo siguiente Y de los otros dos Imagínate Y la Úrsula La llama puertas a... La llama puertas muy fuerte ¿Eh? ¿Qué te dices? ¿Qué me dices de la llama puertas muy fuerte? Vale Por aquí Más cosas Tenemos que terminar el ventilador Que yo creo que después de haber hecho un poco el moña Bueno, así como lo he hecho Lo tenemos que tener ya hecho Venga ¿Dónde estás? Ventilador Ventilador Yo te quiero Mogollón A ver ¿Qué tengo por aquí? Tengo seis de estos Me los llevo Y en un principio no necesito más Bueno Más que seis Lo mismo era más de seis Pero bueno Vamos a ordenar todo esto Parece que eran ocho Con lo cual Nuestro gozo en un pozo ¿Por qué los ñordos no se guardan? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué tengo aquí esto? Uy, qué bonito A ver Ponemos Son ocho, ¿verdad? A ver, Jame Lo dejamos un segundo Son ocho Me faltan dos más Nada Tranquilité ¿Cómo va esto? A ver Me faltan dos más Insuficientes materiales Más barras Y esto Pues a ver, chico Dale Dale a las barras Es que claro Estaba yo sin barras Hay que aquí Ahora mismo Me es más difícil Controlar los materiales Que me faltan Pero bueno Vamos a recoger esto Que tenemos por aquí Que no decaiga la fiesta Vamos a ver si podemos hacer Los globacos Espera Voy a guardar aquí el ñordo Esto no Esto sí Esto lo ordenamos todo Esto ¿Qué es? Ceolita La metemos para allá ¿Dónde está el ñordito? ¿El ñordito se ha ordenado? Sí, se ha ordenado Vale, perfecto Vale, pues tenemos que hacer Dos globos aerostáticos Madre mía, niño Dos globos aerostáticos Eh... No Para hacer dos globos aerostáticos Tenía que hacer Cosas de aquí Me parece Vamos a verlo Vamos a verlo A ver, vamos a recoger esto Recuperamos Sí Veamos el manual Nos vamos a los globos A ver si de los globos Lo tengo todo Vale, necesitamos dos cestas De mimbre Seis de cuero de calidad Y así ya vamos haciendo Todo del tirón ¿Sabes? A ver Cesta de mimbre Necesito cuero de calidad Y el globo colosal Necesito pigmentos Y aluminio endurecido Ok, 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 ok Así vamos a ir poniéndole Todo un poquito ¿Sabéis? Como el que no quiere la cosa Aluminio endurecido Vamos a fabricar Lo que viene a ser 50 Pam Pa ti pa siempre Vale, luego necesitábamos Vamos a ver dónde está El rollo del cuero Cuero de calidad Cuero de calidad Cuero de calidad Tengo 18 No está mal Y el rollo de las cestas Se ha juntado aquí No Aquí, 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 aquí Aquí tiene que estar Cesta de mimbre Fabricar Dos Vale, tenemos de todo O sea que no hace falta hacer incluso del otro Venimos aquí Y nos dice que las cestas Se pueden fabricar ¿No? No me dice cuándo Ni cómo Ni por qué Pero me las va a fabricar Perfecto ¿Ves? Esto es un poco riete Pero bueno, está bien En cuanto tengamos todo un poquito más controlado Va bien la cosa Cuero de calidad Tenemos y demás Luego, ¿qué era lo otro que nos faltaba? A ver, a ver, a ver, a ver Cuerdas Cuerdas, cuerdas, cuerdas Globo colosal Para hacer el globo colosal Necesitamos pigmentos Vale, los pigmentos Sí que los puedo hacer por aquí ¿Los tengo aquí? No, también hay que hacerlos por aquí Vale, vamos a hacer más pigmentos Pigmentos, pigmentos, pigmentos Los pigmentos muy bien Aquí, tiene que estar aquí Pigmentos Tengo treinta y cinco Entonces tengo que hacer aquí también Dios, cuando Es que en cuanto aumente La plataforma Y lo puedo hacer todo del tirón desde aquí Ahí sí que va a ser perfecto Pero mientras tanto Pues bueno, va un poco la cosa Ahí, ¿sabéis? Ahí, un poquito ahí Vale Globo colosal Necesito fabricar dos también Vale, cincuenta y seis minutos Ya están con esto también Ok Vale Bueno, pues de acuerdo Pues me parece bien Pues me parece guay ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida mientras? A ver Tenemos un escritorio simple Oye, el escritorio simple No era el que quería A ver Dos globos El extractor de aire El mapa ¿No era el que quería aquí el colega este? Sí Vamos a entregárselo Uy, menos mal Me ha salvado Me ha salvado No me acuerdo cómo se llama este hombre Pero se lo vamos a dar ahora mismo Un escritorio simple creo que era De nuestro amigo Pauli Necesito algo Un escritorio simple Perfecto Pues te vamos a regalar Un escritorio simple Ah, y haciendo amigos con Pauli Sí señor Vale, relación, relación, relación Vale, vale, vale Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Nos bajamos por aquí Nos vamos a ir al portaco Que hace mucho que no vamos A ver que ha cambiado, que tienen, que hacen con su vida Con su vida Con su vida Hay que tienen con su vida Ojo, están construyendo más cosas Han puesto aquí cuatro maderos Bueno En el mismo ya estaba, no sé Vamos a ello A ver, tiendecica, tiendecica ¿Qué me das tú tan bonica? Ojito que teníamos los cuentos Los chilos, tal Tengo que tener motores para cambiarlos Pero bueno, limones Limones, muy rico Mostaza, que era el otro No, pero por aquí tú tenías algo interesante que me acuerdo yo Esto El mini taladro Coste especial, cuatro ¿Le damos al mini taladro? Uf, es que me llama muchísimo la atención Dar al mini taladro Una pecera hecha de base de piedra Pues el precio está un poco caro, eh También te lo digo Cuatro Es que lo de aquí es cariño De estos tengo yo Puedo venderte El mini taladro Cuesta ocho mil En cuanto consigamos lo que tenemos que conseguir Vamos a darle duro al mini taladro Sí Yo me lo estoy planteando El mini taladro El mini taladro Son ocho mil Vale, sin problemas Y aquí que tenemos Casa de... A ver, vamos a ampliar un poquito más Ruso desea algo O sea, que desea ruso Vamos ahí Vamos a darle duro Es que estamos haciendo tiempo un poquito allá Que se construyan las cosas Porque si no, no nos da la vida, eh No nos da la vida Pero bueno, ya Eh, eh, eh ¿Qué haces? Remington No te habré pillado intentando montar al caballo, ¿no? Que quieres juntarlos ¿Eh? Eh, para otro lado Para el otro lado, crack Que estaba por aquí dentro Mira lo que le pilló a Remington ahí Dándole duro a lo suyo Con lo mío, con lo del otro Se ha metido en su casa Está arriba Está abajo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Está aquí dentro? ¿Estás aquí? Sí, dale, está ahí Hey, tú Un pedido de costillas asadas deliciosa Pedido de costillas Ahí da un puntaco, ¿no? ¿Ya me lo has dado? Ah, bueno Pedido de costillas asadas deliciosas Vamos a ver si nos lo venden Dijango Y si no, se lo compramos Así, del tirón Llevamos ya 20 minutillos Fáciles Vamos a Esperamos Vamos con Dijango ¿Dónde está la vida? Aquí Giramos Torcemos Esquivamos Y entramos ¿Desde aquí puedo comprarlo? No Tiene que ser desde dentro No tengo yo No tendré yo costillas en el inventario Y me da todo un voltio para nada, ¿no? No, casi ¡Casi! No he mirado en casa Lo mismo en casa tengo Pero no quiero hacer ningún pedido Quiero Quiero Comer El daño aumenta en un tanto por ciento Tanto por ciento Tanto por ciento Tanto por ciento Que no se sabe Pero esto es comer Yo me lo quiero Mira, costillas Bien A ver, si yo hago esto Y pago ¿Me lo como? Sí Pero no me lo llevo Tengo que fabricarlas yo Bueno, pues nada Al menos he comido ¿Sabéis? Que hace mucho que no comía Desde que entré al juego Casi, prácticamente No me he parado a comer Ningún día aquí en la tabernita Bueno, quitando las citas Y esas cosas Diyango, échate una receta Échate una receta Que me voy Venga Aquí Sal Pez estandarte Dale un pez estandarte Crema de pescado Salmón dorado Guindilla No sé qué No sé cuánto Vale Bueno, vamos a ir ya Nuestra base Se va a quedar ruso Sin lo que viene a ser suyo Me he ido para otro lado Porque soy así de guay No es por otra cosa Para que veáis más El paisaje elevado ¿Sabéis? Pues si lo habéis visto poco Aquí lo tenéis Y ahora Vamos a ver Porque tengo que tener Todo lo necesario O eso espero Sí, blendaje Insuficiente Barras soldaduras Y esto No sé Tengo fabricadas 81 Y me dices Que material insuficiente Pero bueno ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Qué haces con tu vida? Hazme otras 50 más Por meterte aquí Te voy a meter lo que quieras Por 3 19 minutos ¿Pero a qué estamos jugando, crack? Uf No sé si Me empieza a incomodar Un poquito el tema este, eh Barra de soldura Ahí, tío Ahí Dale Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Porque me está así Incomodando ¿Cómo va esto? A quitar máquina A quitar máquina A quitar máquina Industrial Batidora Tal Rebajador de cuero avanzado Me estás incomodando Vamos a ver ¿Qué tienes aquí? Almacén Sí, pero esto ya Lo tengo yo controlado A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que a lo mejor El fallo en sí Está en este aspecto Vamos a ver Claro Yo le he hecho Yo le he dicho Que haga ¿No? Pero entonces A ver Esto es lo terminado Yo me llevo esto Me llevo esto Voy a recoger todo Vale Entonces yo ahora me vengo Al almacén Y le digo Toma crack Entonces yo ahora me vengo aquí Y esto ya está Vale, vale, vale O sea que aparte de fabricarlos Tengo que volver a introducirlos Qué grande ¿No? Qué grande Dios, es que te pegamos un puñetazo Que te... Venga, vale Ya está Venga, vale Pues ya está Vale, métete para adentro Venga Ahora Ya está Pues ya está No pasa nada Venga, para ti Para siempre ¿Qué más? Tenemos esto por aquí Esto por aquí Vamos a ir metiendo esto Vamos a ir metiendo esto Vale, tenemos uno por aquí Otro por aquí Y de aquí que nos faltaba Las cuerdas Vamos a trincar cuerdas Quitajame algo Que me estoy poniendo Que me estoy poniendo A ver Cuerdas, cuerdas, cuerdas Cuerdas, cuerdas, cuerdas Vale, a ver Metemos Me ca Cuerdas Échate 10 Venga Esa, por ahí Y eso por ahí Venga Va Vamos a hacer Los globacos Ole Venga Échate un globito Vamos a hacer El otro globito Uno por aquí Otro por allá Y ahí tenemos El segundo globito Vale, ya hemos entrado En dinámica Esto ya va a tope Bueno, de aquí al siguiente capítulo Han flipado Y encima está aquí comiendo Y se lo voy a dar en breves Vamos Vale, ya entré en dinámica Claro, los materiales se supone Que también los tiene que fabricar Y hacerlos Y dejarlos Y... Pero bueno, en fin Poco a poco Venga, ahí lo tienes Súper de ahí Dame pasta ¿Cuánta pasta tenemos? 45 Por un pelo loco Por un pelo Necesito 48 Vale, para mañana seguramente Puedo hacer la ampliación Y en cuanto haga la ampliación Eso, eso, eso va a ser Vamos Eso va a ser Va Increíble Bueno, pues hoy Nos lo tomamos como toma de contacto ¿Vale? Hoy ya sabéis Golpear a las puertas Muy fuerte Úrsula lo recomienda Espero que os haya gustado Por cierto, tengo Me he comido las costillas esas Y tengo unificación de escudo Y ataque Que no me había fijado Que guay ¿Vale? Me voy a patear por ahí Vale, en fin Lo voy a dejar por aquí Un día más tranquilo De recuperación mía De entrada De entránsito Intrínseco De lo que viene a ser lo mío Que es grave, seguro Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más, mejor Y más interesante, seguro Adiós Chao